Hola amigos del Marques, ¿cómo están? Nuevamente un video. Vamos a hablar de la escopeta semi-automática finísima Breda italiana. Procedemos a mostrar la escopeta, una maravilla de escopeta fina semi-automática. Recuerden que para adquirir una escopeta de este tipo tienen que pertenecer a un club de tiro que les permita disparar al platillo. Procedemos a hablar de la escopeta y de las características técnicas de ella. Primero escopeta Breda B12I, con mejillera ajustable y tiene 26 pulgadas de cañón. Viene con 5 polichoc, alza de mira de librillo y banda ancha de 11. Escopeta ideal para competición de tiro IPSC, categorías estándar y modificado. Es una escopeta que también viene con los dispositivos para que tú le instales la correa y te la puedas, ¿no es cierto?, echar al hombro, como una escopeta finísima. ¿Verdad? Posee un recubrimiento de cerámico de alta calidad, que da una alta resistencia química y térmica. Por lo tanto, aquí tienen una escopeta de primer nivel semi-automática de 10 tiros deportiva para los deportistas, ¿no es cierto?, de alto nivel que necesitan escopetas de esta categoría. Amigos míos, encantado de hacer un video de esta categoría con este tipo de escopeta italiana. Nos vemos en el polígono de tiro, voy a ir para que los clientes vean que es una maravilla de escopeta en el polígono. Así que, amigos, que estén muy bien, los dejo, nos vemos en el polígono. Chau, chau. Amigos, vamos a disparar a los metálicos para que vean que yo también disparo, también hago puntería. Así que, a los metálicos, señores, Breda, seguro, y pasamos el cartucho y procedemos a disparar. Esta escopeta tiene una alza de mira que tú la puedes levantar, ahí se ve, ¿ves?, y procedemos a disparar. ¡Estraordinario! Muy bueno, los 10 tiros, fabuloso. Escopeta Breda en el Market, Uglou, la modelo Bayron. Las encontrará en todas nuestras tiendas en colores plomito, un color muy, muy bonito, y en color pavonado negro, ¿verdad? Escopeta de primer nivel, fabulosa, me encantó, yo quiero una. Chau. 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 Gracias por ver el video.